Sabes cuando yo te vi no me esperaba nada Ni siquiera una amistad Pero el destino ya nos tenía una jugada Y no nos iba a preguntar Y así nos fuimos sin pensar Sin hablar muy bien las cosas Y pasó lo que no tenía que pasar Si me hubiera dado cuenta antes Hubiera corrido para escaparme Ya saber que el filo de tus labios Al final iba a apartarme Si me hubiera dado cuenta antes Que tu corazón estaba en otra parte No te hubiera acariciado tanto Y ahora es demasiado tarde Te ofrezco una disculpa No fue mi intención amarte Manejar solo un equipo de patinaje no es fácil Por favor Y ya lo sé por eso te necesito Varias veces intenté que habláramos de esto Que querías, que esperabas, que buscabas cada vez que me besabas Sin parar pero nunca me quisiste responder O tal vez que me estoy subiendo Yo noовых trago No, no, basta Soy tahu para sus mentiras y de tus secretos Luna, por favor, espéimas Si no hubiera dado cuenta antes Hubiera corrido para escaparme de saber que el filo de tus labios al final iba a cortarme si me hubiera dado cuenta antes que tu corazón estaba en otra parte no te hubiera acariciado tanto y ahora es demasiado tarde para que no puedas dejar tantos como siempre no fue mi intención amarte yo lo que hago conmigo con lo que siento de frío si, me pasa que no me quiere ver más si me hubiera dado cuenta antes si hubiera corrido para escaparme de saber que el filo de tus labios al final iba a cortarme si me hubiera dado cuenta antes que tu corazón estaba en otra parte no te hubiera acariciado tanto y ahora es demasiado tarde no te hubiera amado como si este mundo fuera a terminarse te ofrezco una disculpa no fue mi intención amarte no fue mi intención amarte no fue mi intención amarte Luna no Mateo no 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 Gracias.